Dragon Ball Super Hola, soy Goku. Durante los estallidos de Ki que ha tenido Kefla, ocurrió algo asombroso en mi interior. ¡No lo puedo creer! Volví a usar el Ultra Instinto, pero Kefla ahora está lanzando una lluvia de energía muy poderosa. ¿Quién podrá sobrevivir a la batalla entre dos Saiyajin? El próximo capítulo de Dragon Ball Super será la señal de un contraataque. El Ultra Instinto estalla. ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan!